Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un tequero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Te regalo mi esencial, todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie que se te hace meque a ti. Tienes 10 en tu perfil, te regalo del corazón.